Bienvenido familia a Lucha Libro Online, este que te habla José Montesino, me encuentro con un querendón de Puerto Rico Tantos años, no había tenido el placer de entrevistarte A la diva, la caballota, ay tan bella, yo hace tiempo, ay yo estaba loco por verte Nada más y nada menos que va al B-Boy, ¿cómo estamos? Ay, ahora mismo acabé de tener un mega encuentro La diva, dando mucho de qué hablar, junto con mi hermanito nuevo, Chacha Charlie Ay, aquí en Florida, ay bello, tú me encantas, tienes la donadora Ay, estoy enamorada Oye, oye, te hemos visto últimamente mucho por acá, por la Florida ¿En dónde? Puerto Rico, por acá en la Florida, la fanática de acá te ha tratado de maravilla De maravilla, la diva ya lleva ocho años por acá, abriéndose paso ahora, nuevamente acá en Florida Muy difícil, por cierto, que todos esos compañeros que vienen, demasiado difícil, pero se puede Si la diva, la hija de Pudo, ustedes también pueden Oye, esa fanática de Puerto Rico, siempre que tú vas allá a Puerto Rico, sin importar la compañía o la cartelera que sea Cualquiera Se cae Un mensaje a esa fanática que siempre se recuerda de ti con mucha alegría Y siempre que sales por esa cortina, el coliseo, la arena se cae Se paran de esos haciendos La diva, pues por supuesto, haciendo su trabajo, llevando alegría a todas esas familias que van a amargar las canchas Pues la diva va allí a hacerlos reír con sus ocurrencias Y ahora con este macho nuevo aquí en Florida, esto es mío, ya esto es patentizado por la diva Ganaticos, ya lo saben, cualquier compañía que vayan por ahí y vean a esta hermosura Mira, saliendo por la cortina, van a disfrutar y eso está garantizado Muchas gracias Gracias a ti ¡Ambello! ¡Cúrtalo! Esto fue José Montesino, Lucha Libro Online, nos fuimos ¡Cúrtalo! ¡Cúrtalo! ¡Cúrtalo!